de lo que tengamos. Bueno, hoy no voy a hacer un resumen de noticias, es decir, voy a hacer un pequeño resumen de lo que yo considero algunas noticias interesantes, importantes en esta Venezuela que ha tenido una agonía larga, una agonía larga para morir y volver y resucitar o resucitar. Es posible, sí es posible en Venezuela resucitar, es posible superar los problemas, sí. El problema es que aquí los actores y el público juegan un papel fundamental, es decir, en la Venezuela que según algunos mejora y que se molestan cuando uno dice lo contrario, sigue migrando gente en el peor momento para la migración. Por ejemplo, mucha gente que se viene a los Estados Unidos por los caminos verdes, este es el peor momento para hacerlo. Las mafias, las persecuciones, todo lo que ocurre a su alrededor. El problema es que de 100 pasan 5 y entonces dicen, no, si se puede ir, fue una maravilla y me fue muy bien. Ese es un problema que tenemos allí. ¿Por qué la gente sigue migrando? Porque no ve, dentro del país no hay la esperanza de mejorar, de cambiar. Sin embargo, otros regresan al país. Uno mismo, si uno de repente uno estuviera claro de que no va a ser perseguido, detenido como muchos otros, bueno, la gente regresaría. Pero eso está latente allí. A nivel económico, Venezuela está en una burbuja, es una mentira. Son capitales sucios los que están creando una falsa mejoría. Y, por supuesto, el chavismo juega ese juego. Y hay una parte de la oposición que juega ese juego. Porque algunos dicen que no, mira, no tenemos que atacar a la oposición porque el único culpable es el chavismo. Sí, el gran responsable del desastre de Venezuela es el chavismo, el madurismo. Pero han tenido cómplices. Y como esa máxima del derecho, no hay delitos sin delincuentes, ellos también están incluidos dentro de los delincuentes. Los que se han entendido, los que se han arreglado, los que han consentido, los que han callado. Fíjense, ayer hubo un apagón nacional. Vea usted la prensa, no me cree a mí. Yo estoy diciendo mentira. ¿Cuántos líderes salieron a criticar eso? ¿Y por qué no lo hacen? Yo a muchos los puedo entender. Es decir, yo puedo entender un gobernador, un alcalde, porque para ellos es difícil asumir una postura crítica en razón de la situación que viven y les recortan los recursos. Pero al resto no lo entiendo. De verdad, yo, Ángel Monaga, no lo entiendo. Así que me están preguntando por aquí el teléfono. Sí, 561-379-5254. Saludos. Por cierto, me conseguió un amigo José Sardi, ex alumno, está en Tennessee, como muchos, como muchos que se vinieron a este país o que nos vinimos a este país. Unos huyendo del hambre, de la necesidad, otro de la persecución, en mi caso. Bueno, otra noticia que me llamó poderosamente la atención es que tenemos la visita durante tres días de un miembro, un alto jefe de la ONU para los derechos humanos. Empezando que es una burla a los venezolanos. En Venezuela no hay respeto por los derechos humanos. Y yo lo único que le pediría a ese personaje que llegó ayer durante tres días que no le vayan a hacer lo mismo que le hicieron al fiscal Khan o a Bachelet. No, no. Usted tiene que tener una agenda que solo usted conozca. Y usted amaneció hoy. Si no lo hace así, pues le seguirán mostrando mentiras como cuando van a Cuba. Usted diga, no, yo quiero ir a esta parte. Ya de una vez. No le pongan limitantes. No le pongan. Vaya a ver los presos políticos. Hable con ellos en privado. Vea cómo están los presos políticos. Salga a algunas comunidades. Hay muchas comunidades para que usted perciba y vea la miseria, la necesidad, la orfandad de la gente. Visite los hospitales públicos, pero no avise. Visite las escuelas públicas, pero no avise. Hable con el gremio de los educadores, de los médicos. Por ejemplo, por ejemplo, visite las cárceles, pida hablar con los pranes. Oye, de verdad que uno quisiera orientar eso para que usted tenga una una clara conciencia de lo que ocurre en Venezuela. Las demás conclusiones las puede sacar usted fácilmente. Eso le pedimos a este jefe diplomático para que corrobore lo que le estamos diciendo. Así de simple, así de simple. Esa noticia me 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 llamó poderosamente la atención que se el gobierno la ha anunciado con bombos y platillos como si fuera. Bueno, el otro tema también que nos preocupa las primarias opositoras. Algunos están pidiendo que las primarias opositoras se hagan, que participen los que estamos en el exterior. Y por supuesto que yo estoy de acuerdo, pero vale la pena que participe la oposición en el exterior si nos van a dejar participar en las elecciones generales del 2024. Porque es que el tema electoral no está definido. Yo veo una oposición prácticamente inmobilada con el tema de las primarias, pero yo no veo a Nicolás hablando de eso. ¿Dónde está la negociación? Porque ahí acaban de descubrir el boborote de Iván Duque no se dio cuenta que le estaban metiendo petróleo venezolano. Se dio cuenta. O el boborote de Iván Duque no se dio cuenta de lo que pasaba en monómero. Y ahora los diputados después de tres años descubren que hubo manejo irregular y que hay responsabilidad política. Está raro, ¿no? Como raro. Entonces, esas cosas hay que investigarlas y ese es un tema que nos debería preocupar a los venezolanos. Ahora Guaidó dice lo del oro. Si es que nosotros planteamos que el oro no se lo den ni a Maduro ni a usted. Que se lo den al próximo presidente, pues, del 2024. Porque los dos se lo van a robar. Los dos. Y es tanta la complicidad que la alcahuetería y esta voluntad popular nombraron nuevamente coordinadora Leopoldo López. Y el otro Freddy Guevara. O sea, un partido que no quiere cambiar. Lo elemental era que Leopoldo López saliera de la dirección política. Lo elemental. Pero es que ese es el problema que no hay los niveles de conciencia suficiente. El COVID sigue aumentando en Venezuela. Ya va a llegar la viruela del mono, de la mona, de todo. Todos los animales ha habido y por haber en Venezuela. Porque no hay certeza de lo que realmente pasó. Y vamos a seguir viendo esta Venezuela. El salario no te va a alcanzar. Y muchos creen que la opción es migrar. Ciertamente migrar sí, pero no así. No así como se están yendo. Agarraron un lote en Aruba, en Curaçao. Quería hablarles de manera general estos temas. Muy lamentable también lo del muchacho que jugando béisbol le dio. Pensamos que un infarto. No tenemos mayor información a esta hora. Lamentable. Es triste. Es triste. Se va a remudar el comercio con Colombia. Lo que se va a hacer legal. Teóricamente, ojalá acaben con la matraca, porque ese es el otro mal en Venezuela. La matraca. Está porque los salarios no alcanzan y la matraca es demasiada. Es demasiada. Y el nuevo guiso revolucionario es la invasión a la propiedad privada. Viendo lo que está pasando en el campo. Porque le dijeron a la gente que las tierras. Esa falso mito comunista. Las tierras es de quien las necesita. Quienes necesitamos la tierra somos los consumidores. Los que vivimos de los productos de la tierra. Leche, carne, verduras, hortalizas, etcétera. Los nuevos campesinos tienen que ser emprendedores. Tienen que ser emprendedores. Es decir, montar como pequeñas contratistas y que le trabajen al dueño. Es una nueva forma, algunos dirían, de feudalismo. Quizá, quizá, pero darle tierra a un campesino que no tiene cómo trabajarla. ¿Saben lo que está pasando? ¿Saben lo que realmente? Estos campesinos que están invadiendo las tierras son mandados por militares, por generales, por chavistas que se quieren apoderar de esas tierras. Ese es el GAN de las tierras. Y así como hay el GAN del rancho. Mandan a invadir y al poco tiempo vienen estos generalotes, los chivos del PSV, los que están buscados por narcotráfico y les compran a precio de gallina flaca. Eso está pasando. ¿Cómo es posible que en una Venezuela que se llena la boca el payaso de Nicolás, que ha cambiado, que ha mejorado, se permita la invasión de esa manera? Terrible. Llegan y esto es mío. O sea, por Dios, ¿en qué Venezuela estamos? Eso no puede ser, señor. Hasta campesinos que trabajan allí para esos señores están preocupados porque están perdiendo su fuente de empleo. Esa tierra se la van a dar estos tipos, no van a producir, porque ahorita producir en el campo hay que tener inversión, hay que tener gerencia y ellos no la tienen. El mundo cambió y Venezuela está dentro del mundo para su información. Vamos a...